...información. Y mire, el día de hoy se llevó a cabo la Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional, donde se eligieron nuevos consejeros. Durante esta reunión, la asistencia del candidato a la presidencia de este partido, Gustavo Madero, causó molestia entre los simpatizantes de Ernesto Cordero, el otro candidato del PAN. Y así fue la jornada de este día entre los panistas. Mire usted. El nuevo Consejo Nacional del PAN, resultado de la 22 Asamblea Nacional Ordinaria, tiene una amplia mayoría de consejeros afines al presidente con licencia del partido, Gustavo Madero, y reduce a su misma expresión al grupo del calderonismo, a cuyo frente ahora está Ernesto Cordero. Entre los consejeros afines a Madero están el diputado con licencia Ricardo Anaya, el asambleísta Federico Dorin, Juan Molinar Orcasitas, el senador Jorge Luis Preciado, el delegado Enbenito Juárez, Jorge Romero Herrera, la senadora Laura Rojas, el exsenador Marco Cortés y la diputada Beatriz Zavala Peniche. Del lado de Cordero quedaron integrados al Consejo Nacional, entre otros, Fernando Torres Graciano, el diputado Francisco Domínguez Servién, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, el senador Juan Buenotorio, así como integrantes de la campaña de Cordero, como Enrique Cambranis, Adriana Díaz Lizama también. En total fueron validados por la Asamblea 270 nuevos consejeros, con lo que inició la renovación de los órganos de dirección del partido, proceso que concluirá el 18 de mayo, cuando los panistas elijan nuevo líder entre Gustavo Madero y Ernesto Cordero. La presidenta del PAN, Cecilia Romero, habló de la contienda entre ambos. Pero nunca para destruir las razones por las cuales militamos y permanecemos en acción nacional. Los candidatos y sus equipos deben saber que es inútil que uno trate de ganar la elección aniquilando al otro. La asistencia de Gustavo Madero a la Asamblea Nacional del PAN provocó la molestia del equipo de Ernesto Cordero, quien señaló que había un acuerdo para que ninguno de los dos asistiera. Nos queda claro que Gustavo Madero no tiene palabra, eso es muy grave, pero no es la primera vez. Son hechos que se han venido cometiendo ya desde mucho tiempo atrás y hoy simplemente se reafirma. Yo sigo siendo actualmente presidente con licencia y por eso, tanto por el contenido de la materia que es el informe de actividades, como por consejero que seré y necesito tomar protesta, mi presencia aquí es plenamente estatutaria, legal. Les informó Héctor Figueroa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.